¿Qué es la Comisaría de la Comisaría de la Mujer? Poder capacitar a todo el personal, sobre todo el personal policial que es el primer agente que recibe a la víctima. La idea es capacitar a todo el municipio con lo que es perspectiva de género y a todas las comisarías para poder estar al servicio de las víctimas en el momento que lo necesitan. En el marco de la reestructuración policial y aplicando la transversalización es que se realizan capacitaciones a la totalidad del personal policial a efectos de que recepcionen las denuncias en la temática de violencia de género y violencia familiar y maltrato hacia niños, niñas y adolescentes. Es para el personal de la Comisaría de San Fernando, también hoy estuvimos en la Comisaría de la Mujer y la Familia, porque la idea es justamente potenciar los conocimientos para que puedan dar una respuesta a quienes concurren a la seccional en busca de ayuda, que son personas que tienen una situación de vulnerabilidad de sus derechos y la idea es dar una respuesta y acceso a la justicia. Lo que se hace con esta capacitación es que todo el personal policial tenga conocimiento de los protocolos, se sensibilicen de las situaciones que se presentan en la comisaría a diario. Las recepciones en realidad se están haciendo bastante amenas y se están coordinando. Lo que es San Fernando, la participación de los efectivos es bastante fluida a lo que es las dudas y todo, se comunican con la división y si no con las comisarías que son de la mujer como para sacar las dudas de ellos y darle una atención a la víctima.